Tirao por la vida Blandamente desde mi ventana queda el boulevard Las luces rojizas con tonos murientes Parecen pupilas de extraño mirar Lejano Buenos Aires, que lindo que has de estar Ya para diez años que me viste zarpar Aquí en este monartre, rincón sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal ¿Cómo habrá cambiado tu calle corrientes? Soy pacha esmeralda, tu mismo arrabal Alguien me ha contado que estás floreciente Y un juego de calles se da en diagonal No sabes las ganas que tengo de verte Aquí estoy parado, sin plata y sin fe Quien sabe una noche me encane la muerte Y chau Buenos Aires, no te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires, que lindo que has de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este monartre, rincón sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal